No puedo dejar de entrenar. Pienso que debo mejorar cada día. Trabajo duro. Determinación. Debo seguir esforzando. Recuerdo cuando tenía cinco años y encestaba en las papeleras, esperando la llegada del día en que pudiera hacerlo en una canasta de verdad. Y ese día llegó. Estaba en el colegio y me di a 1,70. Jugábamos un partido y yo nunca había llegado a esa altura. Pero tenía la adrenalina a tope y di un mate. Pasó todo tan deprisa que casi no me di cuenta de lo que había hecho. Pero fue una sensación maravillosa. Hola, soy Michael Jordan. Y quiero que hagan un viaje conmigo y descubran el secreto que yo sé desde hace años. Que el hombre puede volar. Michael Jordan. Ven a volar conmigo. Un chico joven. Con sueños de grandeza en el terreno del béisbol. Teniendo la certeza de que podrá llegar a conseguirlos. Eso es lo que podría haber sido. Pero la realidad nunca es como se quiere. El héroe de las pequeñas ligas juveniles se ha convertido en un increíble atleta. Su elegancia dentro de la cancha ha transformado el deporte en arte. Nadie puede con él. Y él no teme a nadie. Pasa por encima del rival. Se mantiene en el aire. Como si no existiera la fuerza de la gravedad. Es un aguerrido defensor. Con una astucia fuera de lo normal. Contra la adversidad siempre encuentra el camino. Y cuando la fuerza suele medirse con números. A él no le hace ninguna falta. En un partido contra los Chicago Bulls en Salt Lake City. Michael hizo un mate por encima de John Stockton. Un espectador se levantó y le dijo. Oye Jordan. A que no lo haces con uno de tu altura. Cuando recibió la pelota de nuevo. Hizo un mate por encima de Mel Tarpin. Y se volvió al espectador diciéndole. ¿Este es suficientemente alto? Su habilidad parece que no tiene límite. Es un auténtico fenómeno. Es un jugador de otra galaxia. No hay nada que no pueda hacer. Y en su búsqueda de la perfección. Siempre está buscando nuevos atractivos al juego. Para mí el jugador perfecto debe medir 1'93 o 1'95. Saltar como Michael Jordan. Llevar el número 23 como Michael Jordan. Y lanzar y jugar como Michael Jordan. Pero la perfección nace a veces de humildes principios. Midiendo 1'78 en primer grado. El joven Michael no jugaba de titular en el equipo. Sí, yo fui el entrenador que no elegía a Michael para el equipo. Lo hice porque pensé que era lo mejor para él y para el programa de Balancesto. Él seguía creciendo. Era un buen jugador. Pero pensamos que no era lo suficientemente bueno para el equipo principal del colegio. Decidido a demostrarle al entrenador que se había equivocado. Michael entrenó más que nunca. Creció 10 centímetros. Mejoró su juego increíblemente en dos años. Y consiguió por primera vez en la historia el campeonato de la conferencia para los bucaneros. Escogió la Universidad de Carolina del Norte donde eligió asignaturas. Le dije que estudiara matemáticas porque ahí es donde está el dinero. Ahora me da risa y supongo que a él también. Preocupado por su futuro, el director de Michael intentó que se alistara. La Academia del Aire es siempre una buena opción y desde luego en el ejército siempre habría un puesto para él. Es curioso que en el futuro su apodo tendría algo que ver con la aviación. Air Jordan. Chapel Hill, centro de la Universidad de Carolina del Norte. Un centro rico en tradición baloncestística. Inicialmente se dudaba que Michael pasara los exámenes de ingreso. Al ingresar yo no era conocido como jugador de baloncesto. Era un perfecto desconocido y nadie pensaba que podría jugar. Todos creían que calentaría el banquillo durante cuatro años y luego volvería a mi casa y trabajaría en una gasolinera o algo por el estilo. Nadie imaginó que la fama le llegaría tan de prisa. Quedan 18 segundos. ¡Canasta de Jordan! En la final del campeonato de 1982 contra Georgetown, el novato da a su entrenador Smith su primer título nacional. Ha nacido una estrella. Nadie sabía que yo existía hasta ese partido. Así que cuando logré esa canasta, me sentí distinto. Había logrado un título nacional. La gente empezó a reconocer mi valía y yo me hice más conocido. Creo que esa canasta fue el inicio de mi carrera. La victoria de Michael le lanzó al estrellato al tiempo que le maduró como jugador. Michael dio un gran cambio en aquella época. Creció 5 centímetros y maduró físicamente, convirtiéndose en un gran jugador. Ganó en consistencia y al ser muy luchador y tener habilidad, mejoró mucho su calidad de juego. En los entrenamientos, Michael ensaya con sus compañeros todos los movimientos. siempre tenemos que ir contra él e intentar detenerlo. Y siempre nos toma el pelo, porque cuando creemos que le hemos obligado a hacer una vaselina, nos hace un mate. Y lo peor de todo es que luego nos lo recuerda en el vestuario. Jordan empezó la siguiente campaña universitaria con los honores de la vida. Pero la presión de ser el número uno también cansa. La excesiva expectación que había levantado le obliga a intentar complacer a los demás y necesita un consejo que le dirija su carrera. El entrenador Smith lo sabía. Me enseñó vídeos de mi juego anterior y de mi juego actual y comprobamos que yo era una persona totalmente distinta. Me hizo ver cómo había cambiado con el éxito y que era capaz de mejorar mi juego. Recuerdo que me afeité la cabeza y me dije soy otro jugador diferente al que empezó la temporada. Me puse unas metas y volví a jugar mejor. Michael es un gran reboteador. Está siempre en los primeros lugares de las estadísticas. Después de ser nombrado por segunda vez consecutiva mejor jugador universitario del país, toma la difícil decisión de abandonar Chapel Hill antes de terminar sus estudios. La verdad es que lo he decidido hace una hora y medio. No estaba muy seguro y hablé con el entrenador esta mañana y me ha ayudado mucho, al igual que mis padres. Tengo un buen futuro y creo que lo mejor es que empiece lo antes posible. Ahora que soy joven. Sin embargo, Michael hizo un cursillo de verano en Carolina para terminar el curso. Pero antes iba a convertirse en el pilar del renacimiento de los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls eligen a Michael Jordan de la Universidad de Carolina del Norte. Como preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Jordan conduce al equipo de los Estados Unidos a una serie de nueve victorias a cero frente a un conjunto de jugadores de la NBA. Lo que más me gusta de Michael es el hecho de que cuando tiene un bache de juego, como los demás jugadores, solo tienes que cogerle del brazo y decirle Michael, no estás jugando como tú sabes. Entonces él te mira y dice lo sé y vuelve a la cancha y juega lo mejor que sabe. La unión de su habilidad y su técnica le convierten en el mejor jugador de baloncesto que he visto en mi vida. Cuando Bobby Knight le nombró capitán del equipo, Michael Jordan dejó claro que no habría ningún problema con el enérgico jugador. Quiere lo mejor para el equipo. En eso es igual que el entrenador Smith, excepto en el modo de hablar, pero creo que a eso puedo acostumbrarme. Cuando llegó el momento, Michael se entregó a tope. Los Juegos Olímpicos le llegaron en plena forma. La gloria de la medalla de oro era la meta y jugar contra el resto del mundo baloncestístico era todo un reto para Michael. El equipo de los Estados Unidos estaba lleno de grandes figuras, pero Jordan sobresalía por encima de todos los demás. Con Michael en cabeza de la tabla de anotadores, el equipo olímpico consiguió la proeza de ganar todos los partidos. La final contra España no fue distinta. Fue otro paseo militar para el delgado muchachito de Wilmington, cuya hazaña olímpica será siempre recordada. Para mí fue un momento muy emocionante porque recordé su juventud cuando me decía que un día sería olímpico y yo le decía sí, seguro. Y cuando ganó la medalla de oro fue muy emocionante. Nunca olvidaré el día en que me puso la medalla alrededor de mi cuello. Fue en esta casa en Wilmington, Carolina del Norte, donde los padres de Michael le enseñaron a trabajar duro y lo difícil que resulta ver los sueños hechos realidad. pero fue en el jardín trasero con su hermano mayor, Larry, donde aprendió a luchar sin fin. ¡Jugábamos muchísimo! Casi todos los días y yo le ganaba casi siempre. Michael se volvía loco cada vez que su hermano le ganaba. creo que de aquellos partidos sacó ese afán de lucha que tiene. Tuve que autoconvencerme de que podía ganarle y que si le ganaba a él podría ganar a cualquiera. Cuando empecé a crecer y mi técnica aumentó al igual que mi estatura empecé a ganarle con asiduidad. Aunque también hubo alguien que le enseñó a encestar. mira al aro y concéntrate. Así. ¿Así? Así no. Así. 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 Así, Michael. Y ahora un mate de espaldas. Esa es mi madre. Está claro que la capacidad atlética de Michael viene de su madre. Pero ¿de dónde sale su metro 95 centímetros? Porque no ha habido un Jordan que midiera más de un metro 80. He pensado a menudo en eso. Y he llegado a una conclusión. A veces ves a una persona y sabes que ha nacido para ser precisamente lo que es. Dios vio a Michael y supo que se moriría de hambre si tuviera que trabajar. Así que decidió hacer de él una dieta. ¿Es cierto que el señor Jordan encontró a Michael colgado de las paralelas en un intento de crecer más? Intenté hacer eso. Siempre quise medir dos metros diez y hacía de todo para llegar a esa altura. Lo vi varias veces en televisión e intenté hacerlo. No sé si me sirvió de algo. aunque creo que sí porque soy bastante alto. ¿Qué dijo tu padre cuando se enteró? Pensó que estaba loco. Locas vuelve a las defensas de la NBA. Permaneciendo en el aire momentos interminables que dejan atónitos a los espectadores. Batiendo todos los récords. A veces recorriendo la cancha de un lado a otro. es virtualmente imparable en el aire. Air Jordan ha aterrizado y la NBA no volverá a ser lo que era. Más que un simple anotador, la recién nacida estrella es también un creador de juego. Pronto se convierte en el líder de los Chicago Bulls y contagia su ímpetu al equipo. Michael ha dado un gran paso desde su infancia y ha disfrutado en el camino. Todo el mundo está atento a los movimientos de Jordan y nadie queda decepcionado. Chicago es suyo. el estadio se llena en cada encuentro y Michael es el principal embajador de la NBA. En solo un año ha pasado de jugar en Chapel Hill a ser campeón olímpico. con un viaje relámpago a la costa oeste para recoger el premio al mejor jugador universitario del año que brillará junto a su siguiente trofeo el de rookie del año en la NBA. Las lesiones la pesadilla de los atletas de las que no escapan ni los mejores jugadores de la NBA. En el tercer partido de su segunda temporada profesional Michael se derrumba dolorido sobre el banquillo. Pero nadie pensaba que una temporada completa iba a echarse a perder. La recuperación no fue un trabajo fácil. Al principio fue muy duro para mí porque lo que quería era salir a jugar ya que estaba acostumbrado a jugar pero no podía por culpa de la ley. Cuatro semanas de baja era algo que Michael podía soportar. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses su frustración aumentaba con cada partido que no jugaba. Necesitaba encontrar un modo de superar el dolor. El legendario Targill volvió a Chapel Hill en busca de comodidad. Fue en este gimnasio donde empezaría el proceso de rehabilitación. Michael renovó su pasión por este deporte y su pie continuó fortaleciéndose. Una vez que comprendí que el pie estaba curándose y que podría volver a jugar ya nada podía detener. Pero preocupados por una posible recaída de Michael los Bulls retrasaban su vuelta al equipo. Se le impuso un riguroso programa de entrenamiento a fin de asegurar su total recuperación. Pacientemente Michael aguardaba el día de la vuelta. Por fin vuelve a la cancha con los Bulls su número 23 Michael Jordan. Todos me decían que era una tontería jugar que debería irme a casa tranquilamente y volver la temporada siguiente a ver qué pasaba. Michael estaba jugando mejor que nunca pero temiendo un retraso en su recuperación el entrenador solo le dejaba jugar siete minutos cada medio tiempo. La paciencia de la estrella estaba otra vez puesta a prueba. Una vez que tuve la oportunidad de jugar tenía que demostrar a la gente que yo sabía lo que hacía. Yo tenía confianza en mí mismo y no iba a hacer nada que pusiera en peligro mi carrera. Me encontraba bien. Había reaparecido y quería jugar los play-offs siempre he dicho que los Bulls por lo menos deben jugar los play-offs todos los años. El rival en los play-offs los poderosos Celtics en busca de su decimosexto campeonato. El orgullo de los Boston Celtics se enfrenta a la fuerza del futuro. Quedaba poco tiempo y Michael no quería perder las oportunidades. Con su presencia constante a ambos lados de la cancha él solo desmanteló el ataque de los Celtics. Nadie podía detenerle. Incluso su máxima figura se veía incapaz de detener a Michael Jordan. Ausente en 62 partidos Jordan quería ofrecer su ayuda de última hora. Y la ofrece estableciendo un nuevo récord de puntos. Michael lanza y en cesta 63 puntos. Nuevo récord establecido por Michael Jordan en el Boston Garden. Cuando estoy en forma como lo estaba en Boston creo que nadie puede pararme. Cuando arranco no puedo detenerme. Podría correr durante días sin parar. Me encantaría que los partidos no terminaran y jugáramos horas y horas. eso es lo que siento. Este tanteo fantástico quedará en los anales de la historia pero finalmente Michael no pudo frente a la experiencia. Los primeros partidos yo estaba la mayoría del tiempo al borde del asiento esperando que no pasara nada malo y ese verano me sentí mejor porque Michael jugó mucho más al golf que al baloncesto. es de todo sabido la pasión que siente Michael por el golf. Es un deporte tranquilo estás siempre en el campo donde no hay llamadas telefónicas y la gente no te molesta. Es muy relajante. No compites contra el hombre que está jugando contigo compites contra el campo un día puedes hacer 74 y al día siguiente hacer 84 así es el borde nunca puedes decir que ya sabes jugar siempre mejoras con el tiempo la mente tiene mucho que ver en este juego en el baloncesto también pero a veces la técnica puede reemplazar a la mente pero en el golf si no te concentras ya puedes olvidarte lanzar un tiro libre es lo mismo patear es lo mismo que lanzar tiros libres la concentración y la técnica son siempre fundamentales suelo jugar al golf con Michael y probablemente sean los únicos momentos en que mantiene la boca cerrada pero en cuanto la abre ya está diciéndome lo bueno que es por eso me encanta sacarle el dinero de todos modos ganarle el dinero no es tan fácil quizá este sea su futuro tras el baloncesto pero para Michael Jordan su futuro es ahora vive y juega con estilo y clase y puede que se haya convertido en el atleta más identificable de entre todos los deportistas primero por el modo de estirarse el calzón y la banda en el antebrazo y luego por sacar siempre la lengua creo que el primero fue mi abuelo mi abuelo siempre sacaba la lengua y yo cuando hago algo en el coche o trabajo en el jardín siempre estoy así muy concentrado de tal palo tal astilla Michael ha posado como modelo en el mundo de la moda además de su buena figura y su encanto Michael es muy natural lo que está pasando y su parte ¡Gracias! Michael no puede ir a ninguna parte sin atraer la atención. A pesar de eso, no ha perdido el buen humor que mantiene en cualquier momento. El ser el noveno atleta que pone su imagen en las cajas de Wheaties da una medida de su fama. Pero la fama y el dinero no han cambiado a Michael. Y, pese a su meteórica cadena, tiene las cosas muy claras. Jordan pasa mucho tiempo en el año, pero sus ideas están firmes en la Tierra. No puedo quedarme callado. Desde niño, siempre he dicho lo que pensaba. Es algo que no puedo evitar. No lo eches todo a perder. No tomes drogas y si lo haces, déjalo. Pide ayuda. McDonald's te da la oportunidad de ver lo maravillosa que es la vida. Y yo también. Yo podía haber tenido unos padres a los que les diera igual que llegara tarde por las noches. O que me dejaran salir con malas gentes. Pero no fue así. Y para mí es fácil saber rodearme de quien quiero y evitar a quien no quiero. Michael es como el flautista de Amelín para sus admiradores de todas las edades. Y afortunadamente los lleva a todos por el buen camino. Nunca debemos olvidar de dónde venimos. Si yo hubiera cambiado como persona, mis padres habrían sido los primeros en decírmelo. Y no me lo han dicho, así que debo de seguir siendo igual. Siempre he sido una persona muy tratable. Soy muy extrovertido. Me gusta la gente. Me gusta estar rodeado de personas. Me gustan los niños. Si yo no fuera así, me sería más difícil. Pero como lo soy, no me cuesta nada ser amable. No me gusta separarme de la gente. Si te separas de la gente, llega un momento en que te crees mejor que ellos. Y yo no me siento mejor que nadie. Pero la sociedad a veces opina que tú eres mejor. Y creo que eso no es justo. Aunque creo que hay muchas cosas que no son justas y la vida sigue. A mí me gustaría que todo el mundo fuera tratado igual. Pero no creo que eso se consiga. Nada inspira más miedo a los defensores que este monstruo del ataque. Cuando recibo el balón, estás a merced de lo que yo vaya a hacer con él. No podéis hacer nada si estoy en racha. Siento que la pelota es mía. Que el juego es mío. Que el jugador que me marca es mío. Y que puedo jugar con él como con un muñeco. Muy pocos jugadores utilizan sus condiciones como Michael. Él, sencillamente, hace lo que quiere. Cuando estoy jugando bien, es la sensación que noto. Es un anotador imparable. Su repertorio ofensivo no tiene límite. Le denominan el mayor anotador desde Will Chamberlain. Sus condiciones atléticas le convierten en el arma más temida en las canchas de baloncesto. Jordan se va hacia la canasta como un poseso. Y bate todas las estadísticas de la NBA. Y bate todas las estadísticas de la NBA. Y bate todas las estadísticas de la NBA. No es solo una máquina de encestar. Michael domina también el juego defensivo. Está dotado de una gran capacidad para cortar pases. Primero observo cómo lleva la pelota. Si la bota bien, será más difícil para mí intentar robársela. Pero si no lo hace, hay varios modos. Puedo hacerle un amago e ir por el otro lado, o ir directamente a por el balón. Pero si domina bien la pelota, casi tendré que echarme encima de él para quitársela. Famoso inicialmente por su capacidad ofensiva, Michael no destacó en defensa. Pero en 1988, su tesón le hizo ser nombrado mejor jugador defensivo del año, ganándose el reconocimiento que se merecía. Decir que Michael Jordan no defiende es ridículo. A los grandes jugadores no les gusta que les encasillen. Y creo que algo que le ha molestado siempre a Jordan es que digan que no defienden. Siempre he querido que reconocieran que sé defender. Pero todavía hoy se me conoce más como jugador atacante que defensor, porque meto 31 puntos. Pero también quiero que se reconozca mi juego defensivo. Porque siempre el juego de ataque nace de una buena defensa. Y yo no quiero dar la imagen de un jugador que tira y encesta. De un jugador eminentemente atacante. No quiero ser recordado de ese modo. Volar. Moverse en el aire usando las alas. La gente me pregunta que si realmente pienso que puedo volar. Y yo contesto que aunque sea unas décimas de segundo, eso es volar. Dar un mate. Elevarse con el propósito de meter la pelota en la canasta. Creo que a la gente le gusta porque a ellos les gustaría hacerlo. Y yo continúo entrenándome para que la gente siga soñando y disfrutando con esos sueños. Machacar. Hacer un mate con gran fuerza y maestría. El ballet aéreo de Michael Jordan tiene mucho que ver con los sueños. Con sueños de elegancia terrenal. De libertad desenfrenada. De majestuoso poder. Sueños de volar. Sueños de volar. Para Michael y sus seguidores, el baloncesto es un modo de liberar la imaginación. Como el pequeño grupo de viajeros del espacio, Michael nos evoca imágenes de la estratosfera. Visiones de sueños. Hechos realidad. Que sea muy bien. Michael puede ser capaz de realizar lo imposible en una cancha de baloncesto. Pero para todos, es una persona de carne y hueso que posee el raro don de poder capturar tu imaginación, al igual que tu corazón. Estoy orgullosa de mi hijo, porque es una buena persona. Y también es un buen jugador de baloncesto. Es un verdadero espectáculo. Ver cómo expresa sus emociones. Nadie le comprende mejor que su familia. Cuando viene a casar, yo le trato como lo que es. Uno de mis hijos. No puedo pensar que sea otra cosa. Pero cuando voy a un estadio con 18.000 personas aplaudiéndole, a veces me dan ganas de llorar o de dar saltos. Y por supuesto me siento muy orgulloso. Y nunca estarán más orgullosos que aquel fin de semana del All-Star de 1978, donde su hijo cautivó durante dos días a la ciudad de Chicago, cuando ganó el concurso de mates y el trofeo al mejor jugador del torneo. A través de su vida, Michael Jordan ha superado todos los obstáculos. Es difícil imaginar algo que él no pueda conseguir. Pero eso es algo que habrá que esperar de uno de los mejores atletas del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.